¿Eh? Entonces estoy hablando con el secretario. Y entonces, por favor, secretario, que se instruye, yo no estoy de acuerdo. Para allá, para allá. Entonces, dígale allá al síndico, por favor, que no me interrumpa cada vez que hablo. Para que se ponga a consideración esta otra. Y déjame firmarme, por favor, firma para allá también. Aún y cuando las sesiones de ayuntamiento en el municipio de Acámbaro son de carácter públicas, la regidora de la fracción panista en el ayuntamiento, Lucy Noyola, se tornó molesta porque los medios de comunicación sean parte de quienes se dedican a grabar las mismas y transmitir a la ciudadanía, a través de las diversas páginas, lo que sucede dentro del cabildo. La Edil, por Acción Nacional, dijo que no le gusta que se hagan comentarios a través de las redes sociales del trabajo que ellos, como representantes del pueblo, realizan dentro de las sesiones. Exigió, además, saber dentro de la sesión quiénes están autorizados para poder hacer esta labor que como medios de comunicación se nos permite, ya que, como se repite, las sesiones de ayuntamiento son de carácter públicas, ya que no le gusta, según lo dicho por ella, la parcialidad con que se graban los diversos puntos que cada sesión tiene. ¿Quién está autorizado para que grabe todas las sesiones de ayuntamiento? Porque, pues, si quisiera saber quiénes son los que están autorizados para grabar las sesiones de ayuntamiento, porque se me hace muy parcial. A cualquier ciudadano puede venir, hacer acto de presencia, estar presente en la sesión, son de carácter público y pueden, este, igual, es libre, creo que pueden venir, pueden, sin entrar, no. Este, yo lo digo porque solamente graba al grupo de oposición, luego salen comentarios en las redes públicas donde sus, este, videos o sus, este, fotografías son las que, ahí se exponen. Y, pues, si no me gusta que grabe algunas cosas y no grabe todo, claro que tenemos. Aquí la cosa es que no es de carácter, este, imparcial, sino que es parcial. En Acámbaro, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.